Música Nunca voy a olvidarme del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Cuando bebíamos agua en el pozo A las cuatro los gallos cantaban A las cinco ladraban los perros A las seis el molino da vueltas Y al trabajo van los jornaleros Un pedazo de tierra sembrado Cuatro vacas y un puerco en la engorda Una yunta calando el arado Y mi apá desganando mazorca El pomal con la leña del cerro Y mi abuela torteando a las siete Los frijoles sirviendo en la olla Y mi abuelo afilando el machete Un sombrero viejo y maltratado Tres camisas y dos pantalones Los guarachis ya están desgastados Pero no me avergüenza ser pobre Nunca voy a olvidarte del rancho Siempre voy a sentirme orgulloso Como extraño sus calles de tierra Y a las señoras con su rebozo Pero no me avergüenza ser pobre No me avergú Classcit Fondro viejo y maltratado Por ahora no me abre Son dos pantalones Fondro viejo y absento